Dios, estoy nervioso. ¿Seguro que quieren que toque con ustedes? Sí, Peter. Toca con nosotros. Somos un cuarteto. Haz lo mejor que puedas. Puede besar a la novia. Peter, eso fue genial. Lo sé. Esas clases me sirvieron mucho. Eso diría. Tocando así tendremos más conciertos de los que podemos dar. No lo creo. El señor Washi Washi le quitó toda la alegría a esto. Odio el violín. Odio la música. Odio mi vida y no volveré a hacer esto. Bien, chicos. Vayamos a tomar alcohol gratis y aparezcamos en todas las fotos de la boda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.